Nunca me hablen de pena, porque yo penando vivo Y nadie se muestre altivo, aunque en el estribo esté Que hasta suele quedarse allí el gaucho más advertido Junta experiencia en la vida, hasta pagar y prestar Quien la tenga que pasar entre sufrimiento y llanto Porque nada enseña tanto como sufrir y llorar Quien la tenga que pasar entre sufrimiento y llanto Quien la tenga que pasar entre sufrimiento y llanto Quien la tenga que pasar entre sufrimiento y llanto Quien la tenga que pasar entre sufrimiento y llanto Quien la tenga que pasar entre sufrimiento y llanto Quien la tenga que pasar entre sufrimiento y llanto Quien la tenga que pasar entre sufrimiento y llanto Ni la tenga que pasar entre sufrimiento y llanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!